Conservo una foto, un abrigo roto Y varios te quiero en un papel Parece mentira, pasaron los años Y no me hizo falta retroceder Vive, vive, vive lo que quieras Sube todo cuanto puedas Que te esperaré a bajar Vive, vive, vive cara dura Tú te pierdes la ternura De mi amor convencional No preguntes cómo, ni muestres asombro Te mata de nervios la curiosidad Tal vez tú sospechas de que quiero otra No estás ni tan lejos de la realidad Vive, vive, vive lo que quieras Sube todo cuanto puedas Que te esperaré a bajar Vive, vive, vive cara dura Tú te pierdes la ternura De mi amor convencional Ya no soy el que te espera Entregado a mi tristeza Es el tiempo de 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 mi tristeza Y por esta vez Tú vas a llorar Vive, vive, vive lo que quieras Sube todo cuanto puedas Que te esperaré a bajar Vive, vive, vive cara dura Tú te pierdes la ternura De mi amor convencional Y ahora tú vas a llorar Vive lo que quieras Cara dura Tú te pierdes La ternura De mi amor convencional Yo sé que estás equivocada Y de la vida tú no sabes nada Juegas a diario con fuego Que tú te vas a quemar ¡Ganadura! Pide lo que quieras Cara dura Tú te pierdes La ternura De mi amor convencional Que ya no soy el que te espera Encerrado en mi tristeza El tiempo perdido Lo voy a recuperar Pide lo que quieras Cara dura Tú te pierdes La ternura De mi amor convencional Ahora te toca La ternura Y sé que luego has de volver Ahora ocupa tu lugar Otra mujer Música Gracias por ver el video.